¿Qué te apetece ver hoy en esta caja cuadrada? ¿Una mujer con bigote dando las noticias? La cosa hoy se presenta complicada para todos aquellos que lleven zapatillas rojas. ¿Una nueva máquina para depilarse, la última revolución del mercado? ¿O el campeonato mundial de waterpolo femenino en Dubái? Un poco interesante, ¿verdad? Te ofrezco algo nuevo. Unos tíos reinventando la ciudad de Los Ángeles con una mezcla de acrobacia, capoeira, break y saltos. El parkour vuelve a las calles, solo en cuatro esferas. Mira, voy a pensar si me disfrazo o no. Luego nos vemos. ¿Veis? Estoy hecha toda una otaku. Bueno, yo me voy a seguir paseando por este universo japo y mañana os cuento. Por cierto, a partir de ahora podéis llamarme Soyo Notomo. Hasta mañana.